Estos son los principales títulos del diario ABC Color del viernes 24 de abril de 2009. PDVSA ya se instala en el país y avanza con su plan. Sigilosamente, la petrolera venezolana controlada por Hugo Chávez ha conformado una sociedad en el país y está finalizando su inscripción en la Dirección de Registros Públicos. Se llama PDVSA Paraguay y tiene por objeto concretar los puntos del acuerdo firmado con Nicanor en 2005 y el tratado suscripto con Lugo en 2008. Los mismos contemplan la virtual entrega de Petropar. Se hizo justicia con la ciudad capital. Manifestantes festejan la decisión del Senado que ayer aceptó el veto del Poder Ejecutivo a la llamada Ley de Despojo, que cercenaba a favor de Lambaré, el cerro que lleva ese nombre, y 484 hectáreas del territorio de la capital. La intendenta Ebany de Gallegos habría prometido 100 contratos de trabajo a los obviedistas a cambio de sus votos. Esta noche a las 19.30, apagón por la dignidad del Paraguay en Itaipú. Corte revoca fallo y absuelve de culpa y pena a Fretes de entre Federico y PLRA aseguran que sostendrán a Lugo. La cuarta dice que solo son amigos. Mi vida es una cuestión privada y no tengo por qué decir quién es el padre de mi hija de cuatro años, expresó ayer desde España Raquel Torres. Según versiones, la niña es hija del presidente Fernando Lugo. Torres pidió dejar en paz a la hija y su familia de San Pedro. Dijo que con Lugo solamente son buenos amigos. Califican a Lugo de irresponsable y de vulnerar los derechos del niño. Después de fuertes críticas de varios legisladores, la Cámara de Diputados aprobó ayer tres declaraciones donde, entre otras cosas, se califica al presidente de la República de irresponsable y de vulnerar los derechos del niño. Además, consideran inoportunas las declaraciones de las secretarias de la niñez, Liz Torres y de la mujer Gloria Rubín, quienes calificaron como valiente al primer mandatario por reconocer su paternidad después de ser denunciado en la justicia. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título, dirigentes sociales lucran con las necesidades de la gente. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, Borda dice que no hay retraso en la implementación del plan anticrisis. En deportes, riña de gallos en la fronteriza Pedro Juan. Libertad y 2 de mayo juegan desde las 20. Acompañan al ejemplar el ABC estudiantil, el fascículo 19 del ARPA paraguaya, el suplemento regional El Centinela, el suplemento Weekend y el suplemento Salud Familiar.